...lo recibe, si no para el que lo da. Y es el abrazo de oso, es algo que se ha convertido desde hace muchos años en mi firma comercial, un abrazo oso, y luego ya mis clientes super importantes también ponen un abrazo oso, porque realmente es muy bonito de sentir, es ese abrazo que no es el abrazo de compromiso, así de, ale, ale, que te doy, no, sino es el abrazo sentido, que sale de dentro, que dura más de cuatro segundos, los cuerpos ahí pegados, no así, ¡ye, Vicente, cómo estás! No, sino que te fundes de verdad. Entonces, os voy a pedir que os pongáis de pie y que abracéis a cuantas personas podáis. ¡Gracias! ¡Gracias!